Sin avances las negociaciones entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección 18 y el Gobierno del Estado, por lo que la corriente magisterial no descarta radicalizar sus acciones en próximas horas. Jorge Cáceres Torres, secretario de la CENTE, informó no se ha dado respuesta a la entrega de 200 plazas de la minuta 2011 y la correspondiente a la de este año contempla 39 puntos. Todavía siguen manejando algunos pendientes de la minuta anterior, de las 200 plazas, pero de la nueva nada, solamente son respuestas muy generales, muy vagas, sin precisar punto por punto. Nuestro pliego de demandas son 39 puntos los que la componen, solamente nos respondieron de manera muy general, muy vaga, entonces por eso es que no podemos hablar de avances. Según la corriente democrática, mantienen paralizada el 80% de las escuelas de educación básica desde hace dos semanas, aseguran no afectará el plan de estudio. Nos vamos a poner de acuerdo con los padres de familia para ver cómo cerramos bien el ciclo escolar. Que nosotros no le apostamos tampoco al alargamiento, nosotros le apostábamos a que en esta semana pudiéramos cerrar, pudiéramos llegar a buenos acuerdos. Los profesores de la sección 18 continúan con su plantón en el centro de la capital michoacana. El Ciencias de la 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 Ciencias de la